DRAGON ACE INQUISITION 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 Ellos significan que somos faces públicas de la Empressa. Ellos también son extremadamente fashionables. Estoy siempre honrada de escuchar de su majestad. Oh, ella es la honrada, Inquisitor. La Empressa Selene es capaz de asistir a la hermana de Andraste en su esfuerzo. Ella promete su apoyo completo a la Inquisición así que el usurper, Gaspar, esté derrotado. Es una oferta generosa. La Empressa cree que la Inquisición es nuestra mejor esperanza para la paz en estos tiempos difíciles. Ella se espera de cimentar una alianza formal. Así que a Gaspar se acertará el camino. Pero hemos tomado suficiente de tu tiempo. Por favor, disfruta la mascarade. Cada uno de los aspirantes al trono... Bueno, una ya es emperatriz, pero igualmente peligra. Ahora mismo hay dos personas con aspiraciones al trono. Y... las dos quieren ponerse de mirado. Para... Para eso, para que les ponga yo en el tronete. Interesante. Esto es lo que se encuentra, seumprirá. Ya está muy bien. Lo siento, es muy difícil. Y lo siento que no se puede dejar de mirar. No sé si tienes que ver la mirada. Es muy bien. Vale bien. Abre la puerta cerrada que hay en el jardín. Necesito tres estatuillas. Hierro piel de Nug. Grande. Bueno, parece que se sube por aquí. Vale, totalmente en serio. Parece que se sube por aquí, pero no creo yo que esto sea muy decoroso el ponerte a escalar en mitad de una fiesta. Pero bueno. Interesante. Vale. Vale. Debe ser equivocado. No. Estoy bastante seguro. Fue blanco. Tengo que volver antes de que me pierda. Vale. Como veis, nos ha bajado un punto. Si bajo de golpe... ...se recupera. Vale. O sea, igual si estás mucho tiempo fuera, entonces te lo quitan de golpe. Pero mientras vuelvas a tiempo, te devuelven los puntos. Por ahí hay sangre. Aquí hay una estatuilla. Carta de amor secreta. Pues como la de abajo requiere tres y está solo una, voy a abrir esta a ver qué hay. Ponga. Venía muerta que ya saco. Ceren, podemos hablar de este asunto como adultos. ¿No es así? Ambos sabemos que el arma que tiene Briala puede cambiar el curso no sólo de nuestra guerra sino de todas. El imperio debe controlarla. Me cuesta creer que no estéis de acuerdo. En este momento, ella es la mayor amenaza para los Leys. Si colaboramos, podemos arrebatarle al control. No penséis que estará dispuesta a negociar o alcanzar una solución diplomática. La conocéis mejor que nadie y sabéis que eso es imposible. ¡Tumbo! O sea que la... La que parece ser la mala de... De esta zona. De esta mini historia. La tía tiene... Tiene un arma súper potente, súper guachichate. ¡Ay, que me caigo! ¡Oh, Dios! Pues he perdido un punto. ¡Qué mierda, ¿no? O sea que tengo que ir... Con prisa todo el rato, ¿no? Me jodas. Aquí está la biblioteca. Creo que por aquí... Debería haber una salida. Sí, había unas puertas que estaban cerradas. ¡Ajá! Y ahora ya con esto puedo... Sí, se pueden salir sin problemas y recuperar los punticos y... Investigación secreta. Ya tengo cinco puntos. Esto es ir poco a poco así. Para no perder... Puntosación del idiota. Espera, vuelve, vuelve, Arpi, vuelve. Que me quitan un punto. Parece que solo recuperas uno. Sí. Solo necesito que me vea algún... Algún sirviente o algo de... Por el estilo. Abrir, no puedo abrirla. ¿Le puede pedir a Cole que la abra? Bueno, vuelvo aquí para que... Se reinicie, por así decirlo. Cole. Que me da igual, ábreme la puta puerta. Investigar. Investigar. ¿Has visto algo que tenemos? ¿Has observado algo que está sucediendo? ¿No debería estar aquí? ¿What? ¿Qué estás haciendo, Cole? Un fan fallado puede cortar como un beso. ¿Ajá? Entiendo. ¿Estás bien, Cole? Te pareces distraccionado. Mucho que lo usual. Tienen faces dentro de sus faces. Lleguen con un lente de la cabeza. No sé cómo ayudarlos. Pues nada, si no me vas a abrir la puerta, venga. Los sacos se llaman cuando la tienda se acerce. Buah, 21 puntos. ¿Todo por hablar? ¿Me lo estás diciendo en serio? Vete a la mierda, juega. Vete a la mierda. Pero a lo bestia. Pero a tomar por culo ricamente te puede decir el jueguito. Acojonante. Ahí había... Sí, coño. Había un de esto de... Pero no está activado. Pues vale. Lo que voy a hacer es explorar tranquilamente mi puta bola y ya está. Y esperaré poder pillar... Pillar puntos. O sea, a ver, puntos no... Pillar todos los puntos necesarios para la aprobación en... En X momento. Acender fuego del velo. ¿Esto para qué me sirve? Acender urna. Vale. Azul. 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 Rojo. Y se apagan todas. Vale. Pues es un orden entonces. Me siguen quitando puntos de saco. Vale. ¿Habrá aquí algo? Solo objetos. En serio. Ojo de bastón del maestro magistral. Bueno, algo es algo. Cinturón de defensa a distancia más cinco por ciento. Está guay. Placeta de granada de confusión. Doble oja en tibanas. Una mierda también, pero bueno. Aquí está la biblioteca en busca de pistas. Será la carta esa que no he cogido. Lady M. Os necesito mirar esta noche. Los acontecimientos vividos en la era real me han convencido de que el palacio no es seguro. No creo que mi primo haga uso de la magia, pero no me sorprendería que provocase otra infestación. Al no estar aquí, mi encantadora de la corte, debo depositar toda mi confianza en vos. No me fío de nadie más. Selene. Encantadora es Vivian, así que... Vale, vamos. ¿Sabe la campana de... Vale. Debería volver a esa del baile. Pues vamos. Tengo solo 19 puntos. Lo cual es una mierda grande, grande. Bueno, 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 ¿qué tenemos aquí? El líder de la nueva Inquisición. Fue la heraldía de la fe. Ay, 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 ay. Delivered desde el grado de la fe, por la mano de un desgraciado. ¿Qué me está contando? ¿Qué podría traer a una creciera tan exaltada aquí en la Corte Imperial, me imagino? ¿Eso incluso lo sabes? No sabemos nunca. Intrigues, y todo eso. Que grande, amor, diga. Consejera. O sea, es la consejera de la Emperatriz de Orlais. ¿Qué me estás contando? He estado muy ocupada esta noche, huntando en cada corner del palacio. Quizás tú y yo huntamos la misma... ...fueña. Eso espero, me vas a decirle. Espero así. Puedo usar otro alineado aquí. Un sentimiento que compro, considerando los eventos recientos. ¿Eventos recientos? Un agente de Tevinter. Un agente de Tevinter. Así que ofrezco este, Inquisitor. Un clave, encontrado en el cuerpo de Tevinter. ¿Donde se puede? No puedo decir. Pero si Selene está en peligro, no puedo dejarla de su lado demasiado para buscar. ¡Puedes! Vos sí podéis. Sé que puerta abre. La gente de Riala está hablando sobre las desaparecidas en las puertas de los servidores. Esta clave puede ir allí. El embajador tiene ojos y ojos en todo el lugar, ¿no? Proceda con cautión, Inquisitor. Los enemigos aburridos. Y no todos ellos alineados con Tevinter. ¿Qué viene el siguiente? Será lo más emocionante. ¿Qué? Vale, que hoy se ha desbloqueado en Morrigan. Bueno, quiero recordar que en la parte aquí del baile había otra de estas del Consejo. Por este lado. Bueno, la de leer placa yo creo que da bastante igual. Aquí, la viuda concilio. Quizás nos podemos hablar después, Inquisitor. Vale, me ha puesto la aprobación de la corta 25. Por Chupi. Y tenemos a la Diana para... Señorita Ruiseñor. Vamos a darle todo el cotilleo que tenemos por ahora. Y mirar a la señora Cambia en la corte de la señora Cambia. Trimla con perlas. Y... Esmeraldas. Y esas bolsas. Tósa la en la luna y ella se va a llevar a la parte del fondo. ¡Qué desastre! Tengo información para ti. He encontrado esto. No estoy seguro de su valor. Muy interesante. Esto no puede ayudar a nuestra investigación, pero podemos ponerlo en uso. Un poco más de agua como esto. Y podríamos tener un poco de apoyo en la Corte. Si encuentras más, déjame saber. Debo ir. Estar en tu guardia. Siempre lo estoy. Hemos pasado a tener 37. Está bastante bien. Ahora voy a ir a echar las monedas que tenemos, que creo que tengo dos o tres, al estanque. A ver si así pillamos algún puntico más. Y después iremos a la sala de los sirvientes, a ver qué cojones encontramos allí. Si el inquisitor se despega el despegue, me permite que el inquisitor se despegue. Y no me permite que el inquisitor se despegue. Todos pueden ser todas las monedas. Pero no puede ser todas las monedas. Que grande Morrigan, jaja. Que grande, joder. Dependencia de los sirvientes. Guardamos otra vez. ¿Y ahora qué pasa aquí? ¿Igual me pongo equipo de batalla o algo o qué? No sé. Es probable. Ojalá y así no me bajará el tema de la corte y tal. Si cambia de zona es que aquí va a haber mandanga. Y además espero que sí estoy ya harto de lo ponerme a investigar ahí como un monger, joder. Estoy flipando a lo de Morrigan. Madre mía. Consejero de la Emperatriz. Ahora la cuestión es como acabada, sí. Vamos, lo de magia de sangre con Morrigan. ¿Magia de sangre Morrigan? ¿Qué va? Chalao. Primera vez que se escucha eso. Primera vez que se escucha eso. Morrigan apóstata. ¿Qué dices? Para nada. Ya lo veremos. Si aparezco con espada y tal, es que... Aquí va a haber ostiazas como panel. Joder, lo que tarda esto, niño Joder, venga, carga ya, no puede ser tan grande la zona O igual sí, quién sabe Hombre, los sirvientes de un emperatriz, esto puede ser igual un campo de fútbol Tranquilamente Vale, vamos, lo de la aprobación de la corte Abro mi inventario para equiparte con armas y armaduras No me jodas que me tengo que equipar todo Que... buah, que pereza, loco A ver, Blackwall Pero pereza, pereza, pereza Es que... ¿Qué me estás contando? Y cuáles... ¿Cuáles eran las que...? Esta era una Y la otra esta Herrería Solas, en pos de la muerte... no... Tempestad Ahora el tema de las... Armaduras Igualmente Solas no llevaba esta... Esta armadura, pero bueno O sea, cuando se la ha visto antes no llevaba esa armadura, pero a ver... Pero bueno A ver, Col... Col, 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 Col... Sombrero de Col... Vaya con guardia magistral... Y el casco era el... Este de aquí Y la yaya... Y el móvil inquisidor... Y... y... Este de aquí Los anillos también hay que ponérselos... No... Los anillos... Al menos eso... Ahí han tenido dos de frente y han dicho... Llega, llena, llena... Siento de apelos... Y todo se va a blanco... Están ya muertos... No puedes ayudarlos... No dejes que sus recuerdos... No dejes que sus recuerdos... Joder... Daga de sacrificio... Diario en mal estado... Desde que subí esa caja a los grandes apartamentos... Nueve personas han intentado preguntarme sutilmente dónde está la cámara... Incluidos un par de gentilombres... El quinto... VICE jardinero... Y uno de los soldados de la gran duquesa... No es tan loca como para decírselo... Y ahora estás muerta... Igual... Igual habría sido mejor idea decirlo, eh... Amiga... No sé... Llámame loco... Pero igual... Igual sí, eh... Tenemos 39 de aprobación ahora mismo... O se los han pasado por la piedra a todos... Es joder... Hay algo por aquí... Pero no identifico dónde... Igual ni siquiera es aquí... Igual es en una planta superior... O... De todo eso... Es que la aprobación me está bajando... Hijo de puta... O... 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 Toma daga en la espalda... ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? No pertenece... No pertenece... No pertenece... No pertenece... O... O... No, abrir no, porque esto nos llevará a otra parte y no es plan. Raíz herfica, aham. Aham. ¿Por qué no le he dado a él? Ya lo tengo en 37, no me jodas. Ahora que nada... Aquí solo hay plantas. A ver si podemos ir pillando secretos y demás. Con eso ya compensa. Pero por ahora no ha pillado nada. Grandes apartamentos. Ya he perdido otro puto punto. Yo he perdido otro puto. Voy a volver a ver mis pasos y ver que había en el otro lado. Si aquí no hay nada, venga. Me he perdido en un jardín, en serio. Se puede ir por ambos lados, parece. Más pasta. Por aquí a donde se va. Tengo que ir. Seguro que no hay. No hay nada. No hay nada. Y tengo que irme si quiero. No, 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 no. Para ver todos los vídeos al momento. En cuanto se publica uno, la aplicación os lo dice. Y un like a Judy no cuesta nada. Nos vemos.